Vale, mira, pues otro rojo, mira Hoy es el día de los rojos No, el evento está muy bien, eh Yo te digo que ese evento está de puta madre A menos podré subir un par de personajes Y con eso podré hacer un par más de reversals Que quieras que no Ah, mira, pues otro rojito No está mal, no está mal, tío Peleando con los... con pollos Es el evento Kentucky Fried Chicken Bienvenido al evento de Kentucky Fried Chicken ¡Oy! Nada, nada, tranquilo, ya ves No te estreses Tienes tres horas para aceptar A ver dónde estabas Lucy, aquí Con la melancula Voy a comerme un flan Mientras te espero Ahora que me fijo La verdad es que sí Sí que tiene razón No sé quién lo dijo ayer Pero tiene la mirada sucia la Merlin, eh Es verdad Ahora que me fijo No sé, yo Lo que me voy a tener que decidir No sé a cuál subir ahora mismo Pero realmente Ah, tranquilo, ya te veo ahí Ah, pero es el papu verde Yo pensaba que también tendrías el papu rojo Como... Como Kerry Oh, qué decepción Por cierto ¿Cómo estás en el Boss King? Digo, en el Boss Merlin ¿Estás en el 5% o no? Epsa Pues eso ya Eso es muy personal Kerry Porque claro Cada uno 13% Yo estoy en el 40 y pico Y he hecho poquísimos puntos Porque es que Tengo que subir Equipos, tío Me falta subir equipos O sea Solo tengo realmente Dos personajes Con equipos Más o menos decentes Y tendría que subir Mínimo 3 equipos más Pero me da una pereza Eso y que no tengo Ni dinero O sea, ni oro Ni gemas Para hacerlo Hostia, vaya mierda de No tengo Bueno, pues nada Ah, tienes tu rank up Pues ya le meto yo El otro rank up Vale, le meto yo El otro rank up Entonces tenemos Y ahora le petrifico yo Al final Meto esto Y Deja de meter ¿Petrificas tú? Vale, pues le meto yo esto Qué mierda cartas, tío Robado, por Dios Al menos hay dos Cuando tengas la ulti Le meto el hielo Si quieres El pájaro El pájaro 3000 Eso es una máquina De masturbación El pájaro 3000 Es mejor que el pájaro 2000 El pájaro 2000 Era una versión Inferior al pájaro 2000 Hostia puta Ay, Dios Te podría haber metido esto también Pero bueno Ya que estamos Vamos a meter esto Esto Y Vamos a gastar el hielo este Así le cargo a la Merlin La ulti Pero te digo Suena a estas máquinas De teletienda De las De las 4 de la mañana Que cuando te levantas Y pones la teletienda Te están vendiendo cosas Que dices ¿En serio? Esto alguien lo compra Y supongo que sí Porque realmente Cuenta secundaria Yo cuando me da cuenta secundaria Digo Si a mí no me da Para subir una cuenta ¿Cómo cojones Lo hacéis para subir dos, tío? Vale Si le meto esto y esto Hago así Hago así Y hago así Para Yo diría que sí Que lo mato, eh Pero no Si tienes cualquier ataque Tiraselo por si acaso Espera el 24 24 Hostia, no No te lo puedes Es normal, eh Tú ten en cuenta Que incluso El nombre de Twitch El de Twitch Creo que es cada 90 días Que te lo dejan cambiar 90 o 60 De hecho Que estás pensando En poner Esa cuenta Como la principal, ¿no? Bueno, Asamaru Ahí con el tito Bienvenido Bienvenido, hombre Bienvenido a Amaru Que, hostia No me ha avisado, eh La mierda esta Del follow Pero bueno 22 05 ¿Qué es tu fecha de cumpleaños? 90 60 90 La otra pierna Igual La madre Que te parió Espérate Que tengo Tengo Runcap Déjame Pongo Runcap Es que vaya Mierda Carta Oye ¿Qué tienes? Tengo hielo Yo tengo Palcubata, eh O sea Yo palcubata Tengo hielo Eh Kerry Kerry ¿Crees que conseguiré? No, no Si yo también Si es que es lo único Que Lucy Mira lo que tengo Por favor Mira lo que tengo Lucy O sea No me jodas Es que Es que Oye Oye A mi A mi Tráeme un cubata El hielo Lo pongo yo Es que Tío O sea Trae el cubata El hielo Ya lo pongo Que no te preocupes Hostia Puto Si No, no Si Si Bueno Menos mal Que he robado La ulti Tío Pero Es que Venga va Que yo creo Que puedo Yo creo Que puedo Conseguir Dos hielos Más Yo creo Que si Te pongo Un hielo Va Metele una ulti La que sea Toma Hielo Para ti Metele lo que quieras Hostia No Que no Soy imbécil Soy imbécil Soy imbécil La Petri No funciona El hielo Soy imbécil Hostia puta Ahora va a dar error Esta mierda Ya verás Va a dar error Porque no Ay dios Hostia puta Que mal Si si Hostia La verdad es que Es la primera vez Que he acumulado Cuatro de hielo Tío Pero es que Ahora va a dar error Porque no puedes Petrificar encima Del hielo Spam Error Hostia Te me había olvidado Esa mierda Ay dios Hostia puta Tío Ah si Lo mato con la ulti Del go Menos mal Hostia puta Ahora te pongo hielo Para la ulti Para que metas La ulti Del king Aunque sea Ay dios Hostia puta Tío Oye que tienes Tengo hielo Tienes algo más Tengo hielo Tío que más quiere De hecho este turno Solo voy a poner hielo Mira voy a poner hielo Hielo para ti Metele la ulti Y mete otro hielo Para mi Para la ulti De la merlin Y ya está Vale ahora meto yo Hielo para mi Y ya está Y en principio Con esto lo matamos Teoría Teoría tiene que morir Con las dos ultis Yo creo que tiene que morir Pero hostia puta Pon lo que quieras No me da No me da No me da Habría estado bien Poner ulti hielo Ulti hielo Ulti hielo Pero bueno Ay dios mío Tío Combinación más rara Tío Media barra Y ahora la otra Media barra Con la merlin Tendría que ponerle Arturito A esta Tendría que ponerle Arturito Pero bueno La verdad es que ha sido Ha sido un demon curioso Aparte la cagada Que he metido Con el hielo Ole Petri Toma hielo encima Que no funciona Ya Ya lo Ya lo Ya lo